Buen día, vamos a dar inicio con el foro de drenaje pluvial en el municipio de Santa Cruz de la Sierra, para lo cual me permito saludar a nuestra distinguida testera, al público presente y a los amigos que nos siguen a través de nuestra transmisión en vivo por Facebook. Le voy a ceder la palabra al ingeniero Fernando Paz, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental Santa Cruz. Muchas gracias Laura, sean todos bienvenidos, tengan todos muy buenos días, especialmente a los que nos acompañan el día de hoy en nuestros salones, en esta Casa del Ingenieros y también a través de los que nos siguen de las redes sociales por Facebook Live. Estamos dando inicio a un foro que es bastante importante, un foro de drenaje pluvial. Esta vez enfocado en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Y yo entiendo y le agradecemos mucho al ingeniero Marcelo Alvarado, presidente de Avis y también líder de nuestro comité técnico de drenaje de la Sociedad de Ingenieros. Le agradezco esta posibilidad de haber organizado este evento tan importante y también da la bienvenida a los distinguidos ingenieros técnicos, profesionales muy capaces y muy reconocidos de nuestros medios que nos acompañan. Y en el día de esta mañana nos darán mucho conocimiento y mucha información de lo que está pasando y lo que podríamos hacer y lo que están proyectando para este municipio que es el más importante de nuestra área metropolitana. Siendo el primer evento este, yo le sugiero, presidente e ingeniero Marcelo Alvarado, que podamos hacer en un futuro cercano ya un foro de drenaje enfocado en el área metropolitana. Porque las aguas no solamente se quedan en un límite geográfico, sino que debe ser pensado en su generalidad. Entonces es bastante importante esa coordinación que debe haber en planificación, en ejecución con municipios cercanos también y por supuesto también con la gobernación en el tema de cuenca hidrográfica. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes por el conocimiento que nos darán ahora y sean muy bienvenidos. Muchas gracias. Buenos días. Enseguida el ingeniero Marcelo Alvarado, ahora de moderador del foro, nos dará una breve explicación de la modalidad que tendrá el mismo. Por favor, ingeniero. Bueno, muy buenos días a los presentes, a la tercera, el ingeniero Fernando Paz, el ingeniero Jorge Franco, vicepresidente de la SIP, el ingeniero Erwin Antunes, que está como parte representante del gobierno municipal, él es director de proyectos, el ingeniero Cabrera, que es un profesional de apoyo de él, al ingeniero Fernando Amelunge, que viene por parte de la Gabriel René Moreno, y al ingeniero Gabriel Arandia, que él ha participado en la elaboración del plan maestro que se elaboró en el 2018. En el 2018, actualmente él es máster docente de la Universidad Católica Boliviana. El foro ingeniero Paz, referente al tema que mencionaba sobre el tema metropolitano, evidentemente es necesario, toda vez que la topografía natural de nuestra ciudad y del departamento conlleva las aguas pluviales a diferentes departamentos, así como también nos mandan a esas aguas. Entonces es bueno tener ya algo establecido a través de un comité de drenaje metropolitano, tal vez, y que el ente que debería manejar esto sería la gobernación. Obviamente vamos a hacer un segundo foro, un tercero, un cuarto, para poder seguir hablando de este tema que es tan importante para nuestra ciudad. La modalidad del debate, perdón, del foro, estamos pensando en 20, 25 minutos de exposición y posterior a ello esperamos sus comentarios, sus respuestas, sus preguntas, por favor, al público en general y también al público que nos está siguiendo a través de las redes. Inmediatamente le cedo la palabra al ingeniero Arandia, que él es el que nos va a iniciar estas exposiciones el día de hoy. Bueno, bienvenidos todos, gracias. Buenos días, estimados ingenieros, damas y caballeros de las redes sociales que nos siguen, autoridades presentes de la Alcaldía, de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia y por qué no decirlo también al ingeniero Marcelo Alvarado, gracias por la invitación. En esta ocasión voy a exponer parte de lo que fue el plan maestro de drenaje en mi época, en mi perspectiva como funcionario y también participante en esta gran oportunidad para mejorar el sistema del drenaje pluvial en nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Como ustedes ven, me permito presentarme, yo soy el ingeniero Raúl Gabriel Arandi Bañez, ingeniero civil de profesión, que a mi corta edad he tenido la oportunidad de ser parte de este grupo técnico que ha participado en el plan maestro de drenaje, bajo la dirección del ingeniero Juan Carlos Mojica Aparicio y bastantes expertos como ser el ingeniero Marcelo Alvarado, Abel Rodríguez Cox y otros que se destacan no solamente por su labor tanto profesional, técnica y docente. No me podría dar la tarea de hablar de este plan maestro sin introducir un poco a lo que fue esta experiencia y no solo experiencia, sino que se hicieron bastantes trabajos. No me puedo atribuir el gusto y el honor de decir que fui el único especialista o profesional en el área que trabajó. Fuimos un grupo de 10 profesionales, todos contratados específicamente para el plan maestro. En esta oportunidad no hubieron en sí bastante apoyo internacional que nos hubiera gustado que exista. A pesar de todo ello, aprovecho para mandar el respeto necesario para todas esas personas que han trabajado a mi lado en estos dos años de trabajo que han sido desde el 2017 hasta el 2018. Bueno, sin pasarme adelante, quiero hacer en cuenta que este plan maestro de drenaje el año efectuado, terminado el 2018, empezado el 2017 más o menos a finales del 2016, está basado en una ley autónoma que fue la ley 275 del año 2016, efectuada por su entonces el honorable alcalde Percy Fernández Ayer. El plan maestro de drenaje fue lanzado por la Secretaría Municipal de Obras Públicas en la Dirección de Drenaje en septiembre del año 2018. Entonces, se tuvieron varias etapas. La primera etapa fue la etapa de diagnóstico, la etapa de diseño conceptual y finalmente la etapa de diseño de ingeniería. Todas estas etapas tuvieron varios procesos. No fue un plan maestro que se llevó a cabo de forma sorpresiva, de forma directa. Se hicieron varios procedimientos como los que pueden o se van en la pantalla. Por ejemplo, en el diagnóstico se realizaron básicamente el inventario de todas las obras de drenaje. Nosotros tuvimos que hacer el caminar piso a piso todos los canales. Vimos todas las deficiencias, especialmente los puntos más bajos, es decir, donde tenemos bastante inundación. Y esto cabía resaltar que había muchas zonas de la ciudad que tenían canales de tierra, los cuales no tenían la suficiente, por así decirlo, algún coeficiente de rugosidad aceptable. Esto en cuenta de que tenía mucha vegetación y bastante maleza, es decir, no podía escurrir el agua de forma correcta. Se recopiló la información de las calles y avenidas y pavimentos. Se recopiló y analizó la información topográfica existente en el momento, que más adelante les voy a poder mostrar algunas curvas de nivel que se tenía de la anterior gestión. Y no de la anterior gestión en sí, sino de los años pasados que se realizaron con fotogrametría. Procedimientos antiguos. Hoy en día ya se utilizan drones, ¿no? Pero en esas épocas se contrató una avioneta con equipo especializado para hacer esa fotogrametría. Estudios hidrológicos de las ciudades anteriores, como ser la norma boliviana NB688 y diversos que enseguida les voy a comentar. Se recopiló información hidrológica del CENAMI. Se recopiló información geotécnica de la ciudad, recopilando información de los servicios básicos, identificando zonas de riesgo e inundación. Posterior a ello, la etapa de diseño conceptual. Se complementó toda la topografía haciendo un levantamiento topográfico con información, con equipo más especializado. Es decir, ya no se hacía pues con niveles nomás, sino que tuvimos que contratar, bueno, tuvo que contratar la autoridad competente en ese entonces, la MAE, RTK, LIDAR, por ejemplo, con vehículos tipo Jimmy. Nosotros colocábamos el Jimmy encima en una debida altura, midiendo, y avanzaba el Jimmy, por ejemplo, toda la ciudad. Se ha levantado por lo menos un 70% de la ciudad en topografía de calles, ¿no? Y en obras especiales se levantaron muchos canales de la ciudad. Posterior a eso, se delimitó las cuencas. ¿Cómo pudimos delimitar las cuencas? Levantando las calles. Entonces, delimitamos esas cuencas urbanas de la ciudad. Realizamos un nuevo estudio hidrológico de la ciudad, haciendo así con datos experimentales y con mayor antigüedad posible. Se realizó la nueva clasificación de la red de canales de la ciudad, planteando así propuestas, una nueva filosofía del diseño de drenaje de obras en la ciudad, parámetros hidrológicos e hidráulicos para varios diseños y nuevas propuestas en programas, así por así decirlo. Se establecieron parámetros y propuestas hidráulicas estructurales para obras de drenaje. Trabajaron en los trabajos de control y monitoreo de cuencas de la ciudad, tanto urbanas como las que salen de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, como las que están dentro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Se tuvieron reuniones que posteriormente vamos a comentar y finalmente se reunieron varias de las ciudades y municipios colindantes con el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Finalmente, en la etapa de ingeniería, se tuvo el diseño de ingeniería de las obras del plan maestro de drenaje, estudio socioeconómico del plan maestro ambiental y presupuestos de las obras que se tomaron en cuenta en este plan maestro de drenaje, para posteriormente presentar un cronograma, un cronograma de la construcción y búsqueda de ese mismo financiamiento. Antes de pasarme a la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco de la historia de esto que fue la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. El primer estudio se hizo en Telche en 1963, el cual se planificó hasta el segundo anillo de nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este segundo anillo se tomó como una planificación tomando en cuenta también la parte del drenaje pluvial de la ciudad, pero eso no fue suficiente. A partir de ello, en el año 1973 o 75, por así más decirlo específicamente, se contrató a la empresa alemana Cox, la cual en el año 1977 se proyectó ya en realidad hacer el drenaje y el plano director de lo que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hasta el cuarto anillo. Ya yendo un poco más allá, yendo un poquito más ahondando a la profundidad de este tema, pasó algo muy impactante en las ciudades, en el departamento en sí, que fue lo que es la riada. Prácticamente yo no estuve, pero si ustedes los que tienen mayor experiencia y mayor edad, digamos, se pueden acordar de que ese fue un hecho que de por sí marcó a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A partir de ese año, en la riada del 1983, se creó a raíz de este evento extraordinario lo que fue el CEARPI. Y el CEARPI contrató en base así a lo que fue el DHB de Holanda. Entonces los ingenieros holandeses, el año 1987 si no me equivoco, empezaron así el proyecto del DHB de Holanda. Ese proyecto DHB de Holanda fue uno de los proyectos más enriquecedores a nivel de canales en Santa Cruz de la Sierra. ¿Debido a qué? Gracias a ese estudio se hicieron los canales, tanto el Isuto, todos los que aportan al río Piraí. Entonces, hablando de los que aportan al río Piraí, están por ejemplo el Isuto, están el tercero, el cuarto, el quinto anillo, hasta el sexto anillo. Y muchos canales que son de gran envergadura hoy en día para nuestra ciudad. Quizá no están drenando todo lo que es ya hoy necesario, pero eso lo vamos a hablar en las conclusiones más adelante. Entonces tenemos aquí algunos de los canales y de las subcuencas hidrográficas. Esto solamente en área, toma en cuenta el área de drenaje. No estoy hablando tanto así de las áreas urbanas, que tiene más o menos un total de 65.604 hectáreas. Es decir, ustedes pueden observar que está dividido en oeste, norte, este y sureste. No voy a andar muy profundo en esto, son datos simplemente para tomar en consideración. La red de drenaje existente en la ciudad. Como ustedes han podido ver en los años anteriores, claro que sí ya han pasado muchos años a partir de este estudio y quizá hay muchas más mejoras que se han debido realizar. Pero no obstante, las obras que habían antes de esto tenían que ser tomadas en cuenta en la parte de mantenimiento que se han descuidado en cierto punto en gran cantidad. Pero aquí podemos nombrar varios de los canales emisarios que ustedes pueden ver en la pantalla. La red de canales revestido está más o menos ahondando entre 380 kilómetros y la red de drenaje subterráneo de nuestra ciudad que pareciera que no existe, pero sí existe, que es el centro de la ciudad histórico, que está dividido entre la parte que va hacia el Isuto y la parte que va hacia el canal Cotoca. Como pueden observar, son... A ver, voy a poner el puntero. Es esta parte toda a la sur. Es lo que es el centro y el drenaje subterráneo, que debe ser mejorado de manera urgente. Y finalmente los canales de tierra, que más o menos ahonda entre 80 kilómetros en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Aún nos falta hacer eso en ese entonces. Actualmente desconozco ese tema. Entonces, ahí hay una lista más o menos que con más karma los amigos que están en las redes sociales pueden ver. Donde están, por ejemplo, los canales principales, que es el canal Isuto, que tiene más o menos una longitud o una longitud desde su concepción del segundo anillo de unos más o menos 10 o 12 kilómetros. Estas son las zonas de inundación de la ciudad. ¿Cómo se pudo recabar esta información? En ese entonces habían bastantes notas archivadas en la secretaría de gente, de vecinos que tuvieron el acercamiento al municipio para dar su queja. Entonces, nos hicimos presentes en varios de esos puntos y llegamos a la conclusión de que existen alrededor de 130, existían 134 puntos de inundación en la ciudad. Estos tomados en cuenta, relevando, varios de estos hicieron proyectos, propuestas y algunas sugerencias para el futuro, a las futuras personas que participen en el municipio. Bueno, vamos a entrar a la etapa del diseño conceptual. Para poder hacer un estudio de una gran envergadura, como es un plan maestro de drenaje, que tiene una concepción a largo plazo, se debe hacer un estudio topográfico serio. Es por eso, como les había comentado, que se contrató equipo topográfico LIDAR y con equipo RTK. Esos equipos están aún en la han sido comprados específicamente de la alcaldía, no para comprar servicios, sino para específicamente con la ley del plan maestro de drenaje. Se dejaron varios puntos específicos de XYZ en coordenadas UTM, GC, GCM 84, donde ustedes pueden ver que está lleno la ciudad de varios puntos de referencia que se pueden utilizar para hacer nuevos proyectos o, por así decirlo, cotejar los datos actualizados. Esta es la topografía antigua. Esta, por ejemplo, es el levantamiento que se hizo con la fotogrametría, en realidad, con avionetas. No sé si se acuerdan, muchos de los colegas que pueden estar observando la transmisión, antes era pues con avionetas. Se subía, por ejemplo, equipo bien pesado a la avioneta y volaba por toda la ciudad levantándonos los puntos y las coordenadas. Tuve la oportunidad de manipular estas curvas y realmente son bien precisas. Se ha relevado lo que es el canal Isuto y cotejando con los datos antiguos están muy bien esas curvas. Pero, obviamente, con el tiempo vale la pena actualizar. Pero, cómo no nombrarlos y fue muy útil en su tiempo. Entonces, luego de tener esas curvas de escurrimiento o, por así decirlo, topografía de la ciudad, se pudo delimitar y ver cuáles son los escurrimientos que van hacia los canales principales de nuestra ciudad. Así pudiendo determinar cuáles pueden ser secundarios, primarios y, por así decirlo, los aportantes a los secundarios, que son los terciarios. Y eso se puede observar en la pantalla. A esta parte que es muy interesante, que es ya la parte de las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Estas curvas fueron realizadas con datos de aproximadamente 65 años de antigüedad. Las precipitaciones máximas diarias en todos los años. Estos datos fluctuaban entre los 40 hasta los 250 hasta 300 milímetros. Entonces, estos datos, por ejemplo, se utilizaron mi persona trabajando, apoyándose a los especialistas, pero yo pude ver y puedo contactar y darles fe de que varios de estos, esta información se cotejó con más de 40 ecuaciones de probabilidad estadística, las cuales cuadraban o encuadraban bien su probabilidad y su despeje en sí entre los datos de chi cuadrado, darling wedge y, por ejemplo, molgorobob, estaban muy cerca. Es decir, los que están pasando ahorita, los estudiantes, por ejemplo, que nos pueden ver, los profesionales, conocedores en el área, saben que en el método de Gamble y varios métodos, las probabilidades tienen que ser mínimas. Esto pasó en las ecuaciones del maestro de drenaje. No voy a andar muy profundo en esto, pero luego de ello, se cotejaron información provista que nos llegó de la, gracias al ingeniero Abel Rodríguez-Cotz, de ecuaciones de yetogramas específicos diarios con precisión de minutos y segundos. ¿Para qué? Para poder hacer lo que es la ecuación de 5 minutos a 1 hora. Si no, imposible hacerlo. Después, con los datos ya de 24 horas, se pudo hacer lo que fue de 1 hora a 24 horas. Y estas son las ecuaciones. Con todo gusto pueden ver que es 206.1628, 18, perdón, por el periodo de retorno elevado a 0.2151, dividido entre la duración de 0.3505. Y estas, por ejemplo, son las curvas de intensidad, duración y frecuencia que cabe resaltar. Nosotros hemos cotejado estas curvas con no solamente la norma boliviana NBC88, sino que también se cotejó con los estudios anteriores, como ser el COX, el DHB de Holanda, que propuso ecuaciones tanto para periodos de retorno como duración y frecuencia, que es lo mismo. Y técnicamente, nuestros datos tienen una veracidad real. ¿Por qué? Porque van de acuerdo, más o menos, si no me equivoco, desde el año 1946 al 2015. Entonces, son datos actualizados a su época. No está de más decir que se deberían actualizar, pero son muy buena referencia. Entonces, obteniendo esos datos, nosotros pudimos calcular varios de los canales, por así decirlo, o todos los canales del plan maestro de drenaje. Y esta es la ecuación para 1 hora a 24 horas. Entonces, las propuestas del plan maestro de drenaje. Teníamos ese interrogante, que antes nuestros canales estaban diseñados con un periodo de retorno máximo de 10 años. Actualmente, el plan maestro propuso y dijo, necesitamos hacer que nuestros canales principales emisarios sean de 20 años en periodo de retorno. Es así que los periodos de retorno fueron modificados. El emisario es de 20 años de periodo de retorno, los primarios son de 10 y los secundarios son de 5. Y posteriormente puede ser los terciarios entre 5 y 2 años de retorno. Así decirlo, es una propuesta la cual tenemos nosotros actualmente en este plan maestro 14 canales de drenaje emisario, 38 canales de drenaje principales, 2 sistemas de drenaje subterráneo y 104 canales de drenaje secundario. Así por así decirlo, 7 lagunas de regulación, entre las cuales podemos nombrar varias, pero ustedes conocen la guapilo y otras que se pueden nombrar. Bueno, continuando. Estas son una de las propuestas. Los canales en sí se tomó en consideración de acuerdo al espacio que existe disponible. No se puede diseñar un canal de forma solamente con el papel. Lo que pasa es que los papeles lo aguantan todo. Entonces, técnicamente lo que se hizo fue hacer el relevamiento y la observación topográfica. A partir de ello, vimos necesario en algunos canales que no era muy urgente hacer lo que es canales rectangulares, sino que era suficiente y necesario lo que era el canal trapecial, dado que es un poco o mucho en un porcentaje más económico. Pero en otros no teníamos tanto espacio para poder hacer las propuestas de canales, por así decirlo, trapeciales, porque sobrepasaba las dos avenidas o las dos calles. Entonces, en ese caso se ha realizado la propuesta de canales rectangulares. Así como también se realizó la propuesta en lo que son los emisarios, que cabe resaltar y quiero explicar esto, que los emisarios son los que van directamente al río. En el caso del Isuto se ven los emisarios, pero en el caso de los que van al río grande, eso son propuestas y anteproyectos. Entonces, esto así termina, más o menos gaviones y colchonetas de este tipo en las zonas, más que nada, de los emisarios. Y bueno, hablando un poquito del centro histórico de la ciudad, no voy a ahondar muy profundo en esto, pero cabe resaltar que el centro está dividido en dos zonas. Como les comentaba, el DHB de Holanda, junto también con los holandeses y los alemanes que vinieron a apoyarnos, dividieron la zona del centro en dos. Una la que va al Isuto y otra que va que no había, digamos, hasta que ya llegaron los del municipio en los años posteriores al DHB, que fue el año 1986, si no estoy mal, en donde ya se hizo la parte del centro histórico al otro sector, que es el canal Cotoca. Al igual ahí había una laguna de regulación, como ustedes pudieron ver, que es la de la laguna de los arenales. Esa fue muy utilizada para poder regular los caudales del centro, solamente que como un poco de, para poder hacer un poco de énfasis en esto, es necesario actualizar estos cálculos, estos diseños, porque los actuales que todavía siguen a partir, o sea, pasó el plan maestro, pasó, pasaron los años y sigue el mismo sistema de drenaje, que debe y es necesario actualizar de forma urgente. Se hizo una propuesta, pero no voy a ahondar en esto muy, muy adentro. Bueno, otra de las propuestas, y era un eslogan, muchos querían hacer esto, vinieron en el entonces, cuando nosotros estábamos en funcionarios, empresarios privados para hacer el cerramiento del canal Isuto. Pasa que tenemos un canal de más o menos tres kilómetros y medio, hablando del segundo anillo hasta el río, o sea, hasta los aviones que es el corte de lo que es el Searpi, y es una zona muy, muy, muy grande. Son canales, el canal es, pues, de más o menos 30 metros, entonces, se imaginan la cantidad de espacio público que podríamos recuperar a partir de que se haga este cerramiento. Entonces, esa fue una propuesta ambiciosa, millonaria, que ojalá se dé en algún momento de la historia para Santa Cruz, así evitando también que haya muchos problemas de robos, delincuencia, etcétera. Mejora mucho la condición de vida, y también, por qué decirlo, hace de esto una ciudad grande también, mejorando esto, ¿no? Y bueno, entre las propuestas también, entre comentarios, se hizo lo que fue que si en todo caso no se puede drenar todas las aguas de la ciudad, porque no se olviden que hay algunos, algunas urbanizaciones nuevas que no fueron tomadas en cuenta en el proyecto, hablando de más o menos 30, 20, 25 años. Entonces, esas nuevas, nuevas urbanizaciones, ¿qué vamos a hacer? Lo que se podría haber hecho y se propone hacer, es hacer un sistema de cárcamos de bombeo, se puede reutilizar el agua para lo que es la, lo que es el riego de nuestras plantas, de nuestros árboles, como así se puede observar, reciclando así las aguas de lluvia. Y bueno, ya para ir concluyendo un poco más, voy a mostrarles un poco lo que se hizo en el monitoreo en ese entonces de lluvia. Por ejemplo, se monitorearon los canales Cotoca, Octavo Anillo, Cuarto Anillo, etc. hasta la Beni y Pero Vélez, con precipitaciones en esas fechas que no son muy representativas a la fecha, pero se ha hecho, se realizó lo que es el monitoreo de nuestros canales y Cuenca. El diseño de ingeniería del plan maestro de drenaje plural. Bueno, ya concluyendo en sí, vamos yendo a lo que es la propuesta. Obras consideradas en el plan maestro de drenaje plural. Se dice que las obras de drenaje propuestas en la jurisdicción del municipio de Santa Cruz de la Sierra son 61 y dos fuera, que son bien grandes, hablando así como Pero Vélez y otras. Pero vamos a ver ahora esto en longitudes. Bueno, como obras que están del plan maestro y no del plan maestro, que tomando en cuenta las existentes y no las existentes y las que están propuestas en el plan maestro son 252 y, como ya lo había mencionado antes, dos fuera de la jurisdicción de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Este es el plano de las áreas de escurrimiento de nuestra ciudad. Entre las propuestas están los canales principales de nuestra ciudad, como así decirlo, los que van hacia el río Grande y también al río Piray. Estos dos ríos que tienen bastante caudal cuando son las épocas de crecida, que por así decirlo, el río Piray ha dado bastantes problemas a nuestra ciudad. Si nosotros no cuidamos nuestra llanura de inundación, ¿qué podría pasar? Bueno, continuando con esto, este es el plano de escurrimiento para todos los que vean. Y, por ejemplo, se han utilizado dos métodos de cálculo, el método racional y también hemos utilizado un software muy interesante que ha sido muy nombrado y renombrado en otros países de Latinoamérica y, ¿por qué no así decirlo?, de también Europa, que es el método SWMM. Es un modelo que nos toma en cuenta tanto las avenidas, calles, podemos simular todo lo que se esté en proyecto, incluyendo así yetogramas hidrológicos para poder diseñar las lluvias incluso. Es más, nos da la sección y el tirante. Entonces, se modelaron varios canales como ser el canal Guapilo, se modeló también el canal Isuto, que fue uno de los canales que más nos dio resultados coherentes, caudales de más o menos 210 metros cúbicos segundos que correspondían en realidad a los históricos, pero se recomienda, más que nada, tomar en cuenta las lluvias existentes de mayor antigüedad en lo que son las intensidades. Y estos son algunos caudales que se puede ver que estaban drenando en nuestra ciudad. Por así decir un ejemplo, en la zona oeste el caudal fue de casi 779 metros cúbicos segundos. A la zona norte, 1160.61 metros cúbicos y finalmente a la este, que es de 1683. Generalmente, la guardia nos lanza sus aguas, pero también nosotros, más en esta parte de aquí, en esta parte de por acá, ellos nos mandan sus aguas y nosotros les enviamos un poco de nuestras aguas al municipio de la guardia. Sin embargo, al municipio de Guarnes, nosotros le enviamos todas nuestras aguas. Por eso es que se tiene que hacer un convenio con Guarnes en lo que es el canal Pero Vélez y también el emisario Los Sauces, más adelante. Y bueno, este por ejemplo, voy a presentar ya lo que es el presupuesto y cronograma tentativo y cabe resaltar que es del año 2018. Esto es más informativo para que puedan tenerlo en conocimiento. Ingeniero Arrendia, perdón, pero ya estamos en tiempo. Perfecto, concluyo entonces. Y listo, se tienen obras que se deben realizar tanto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra como en el municipio de otros municipios. Este es el cronograma más o menos tentativo y mis conclusiones son las siguientes. Luego de haber hecho este estudio, este análisis de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en el plan maestro de drenaje, puedo dar celeridad y confianza de que los coeficientes de escurrimiento realizados en el estudio por mi persona y varios ingenieros han sido modificados con los años. Nosotros hemos hecho análisis de tantas unidades vecinales 1, 2, 3 y manzanos representativos, tanto áreas verdes, calles pavimentadas y todo ello. Y puedo dar fe con la vene de todos los profesionales que me han acompañado, que los coeficientes ya no son de 0,40. Los coeficientes de escorrentía ya ahondan entre los 0,70 y los 0,85. Es por eso que nuestros canales de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra ya no abastecen. Pasa que ya no es el mismo diseño de hace 20 años. Antes no estaban pavimentadas todas las calles. Antes no había todo, o sea, no era el coeficiente más alto en sí. Finalmente, se recomienda que este plan maestro se reactualice cada cuatro años, que se tenga la consideración de hacer una nueva planificación, pero este es un buen punto de partida. Es un buen punto para empezar a hacer las cosas de una forma proyectada. Y bueno, ¿por qué no decirlo así? Finalmente, y para concluir, quiero agradecer, como ustedes pueden notar, mi corta edad he tenido la oportunidad de realizar este proyecto, parte de este proyecto. Quiero agradecer a todas las personas, tanto profesionales de mayor envergadura y mayores, que nos dan la oportunidad a los jóvenes de participar en estos proyectos. Honrar así a los mentores que dan esa oportunidad. Y a todos los jóvenes decirles que se puede. Nosotros podemos ser el futuro. Y pueden hacerlo lo mismo también. Muchas gracias. Mil bendiciones. Muchas gracias, querido ingeniero Arandia. Como verán, el plan maestro que se elaboró en el 2018 se consideró bastantes cambios y más que todo una actualización a los parámetros de diseño en cuanto a drenaje. Inclusive, lo que el ingeniero Arandia mencionaba es que hay que hacer una readecuación de las secciones de varios canales que ya están ejecutados. Y obviamente, debido a los cambios que han ocurrido, cambios climáticos, y lo que mencionaba el tema de la ecocorrentía, el coeficiente de ecocorrentía, es que ya es necesario ampliarlos y darles mayor sección. Ahora me gustaría dar la palabra al ingeniero Erwin Antunes, director de proyectos del gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra, para que nos dé una actualización de lo que es el drenaje de la ciudad. Hola, hola. Muy buen día. Aló. Bueno, a nombre del alcalde Johnny Fernández, quiero mandarles un fuerte saludo al ingeniero Fernando Paz, que es el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, departamental. Al ingeniero Jorge Franco, vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros. Al ingeniero Marcelo Alvarado, como presidente del Comité de Drenajes. Gabriel Arandia, docente de la Universidad Católica. Al ingeniero Medunje, un gusto verlo, ingeniero, docente de la Gabriel René Moreno. Y nuestro ingeniero Juan Pablo Cabrera, que es nuestro jefe de drenaje de la Secretaría de Obras Públicas. Agradecemos la invitación a este foro de drenajes. Para nosotros es muy importante tener la posibilidad de transmitir a todos los ingenieros, a los vecinos que tienen este problema de drenajes, y dar a conocer las acciones que estaremos tomando ahora y a mediano plazo. La ciudad de Santa Cruz es una ciudad plana, lo cual genera mucho problema de inundación en el tiempo. Como nos indicó el ingeniero Gabriel, el plan maestro de drenaje fue un plan desarrollado con mucho tiempo, tuvo mucho trabajo de especialistas, y como tal nosotros tenemos que tomarlo realmente como un trabajo que debe revisarse, o seguramente estuvo muy bien hecho, pero nuestra obligación es revisarlo, actualizarlo, y empezar a desarrollar los proyectos que corresponden. Nosotros hemos estado trabajando también con las financieras internacionales, con el Banco Mundial. Ya hemos logrado que tengamos y nos financien un asesor internacional relacionado a drenaje. Este asesor nos está llegando directamente en julio. Él nos va a apoyar en la revisión. Si bien nosotros ya hemos trabajado sobre esto, hemos analizado las alternativas, hemos visualizado cómo vamos a generar los proyectos, pero este asesor nos va primero a validar lo que hemos hecho, nos va a apoyar en que los proyectos tengan el perfil para que puedan ser financiados por el Banco Mundial o por otras financieras. Bueno, dicho esto, me gustaría cederle la palabra a nuestro jefe de drenaje para que él pueda hacer la presentación correspondiente, y bueno, mandarles un fuerte saludo a todos. Permiso. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Cabrera. Trabajo en la parte de drenaje de la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía. Bueno, nosotros trabajamos justamente en base a lo que se hizo anteriormente, que fue justamente el Plan Maestro de Drenaje Pluvial. fue un trabajo con mucho detalle, y por lo tanto se decidieron seguir con esa misma línea, justamente para que haya la continuidad. Bueno, como se mencionaba anteriormente, la mancha urbana de la ciudad ha crecido mucho a lo largo de los años. La ciudad de Santa Cruz de la Sierra cuenta con más de 38 mil hectáreas de zona poblada actualmente, y eso se puede ver justamente el crecimiento de la ciudad. Entonces, ¿cuál es la propuesta de la Alcaldía para esta gestión? Nosotros, como Alcaldía, perdón, bueno, como había mencionado anteriormente el ingeniero Gabriel Arandia, el Plan Maestro indica realizar 14 canales emisarios que vayan al río Piraí y al río Grande. Pero antes de todo esto, bueno, tenemos justamente los canales que había mencionado el ingeniero Arandia, que son la red que tenemos acá, con 380 kilómetros de canales revestidos, 75 kilómetros de canales subterráneos, y 80 kilómetros de canales de tierra. Bueno, ¿en qué consiste el plan de esta gestión? Tenemos una primera fase, que consiste en el mantenimiento de las lagunas de regulación durante los dos primeros años. Se están realizando diferentes proyectos. Actualmente, la laguna Huapilo y la laguna El Palmar ya empezaron su primera fase de mantenimiento. La idea es seguir con la laguna Los Sauces y también, bueno, dentro de la fase de Huapilo y El Palmar, también continuar con la laguna Claracuta y la laguna Palma Verde. Perdón. Bueno, la segunda parte de nuestra gestión sería realizar la refacción de canales aportantes y emisarios. Como pueden ver, tenemos una red extensa de canales y es importante tenerlos en las mejores condiciones posibles para que la ciudad funcione de la forma más adecuada. Y obviamente, como lo mencioné anteriormente, se requiere la construcción de canales nuevos para seguir justamente las directrices del Plan Maestro de Benaje Pluvial. Entonces, vamos a empezar un poco con lo que es el mantenimiento de las lagunas de regulación. Bueno, todos entenderán, las lagunas de regulación tienen como propósito optimizar las secciones que existen en nuestra red de drenaje justamente para evitar grandes caudales que circulen por la ciudad. También justamente es regular el flujo del agua para que las velocidades no sean ni erosivas ni pongan en riesgo al conjunto de los vecinos. Tenemos, bueno, siete lagunas de regulación y también tenemos que contar obviamente con la laguna del Arenal. Bueno, tenemos la laguna Claracuta, la laguna del Canal Cotoca, la laguna Los Sauces, la laguna Palma Verde, la laguna Guapilo, laguna Esperanza, laguna Palma Verde y por último, lo que sería para nosotros, la laguna del Arenal. Tenemos básicamente una estimación de las pérdidas de capacidad de las lagunas para las cuales se han desarrollado proyectos para justamente ir retirando este sedimento para que las lagunas puedan funcionar de forma apropiada. Bueno, ¿por qué es necesario hacer el mantenimiento de estas lagunas? Normalmente nuestra, bueno, nuestra ciudad contiene mucha arena y esta arena es transportada por los canales de drenaje. Entonces, este material se, bueno, va hacia la laguna y se queda ahí generando capas de material que van llenando a la laguna. Entonces, también es necesario sacarlo. Por otra parte, tenemos crecimiento de vegetación acuática que en el caso de la laguna Guapilo, por ejemplo, hemos tenido problemas donde la misma vegetación se mete en las alcantarillas del canal de desfogue produciendo que se taponee y causando problemas en la laguna. Otra cosa que se desea hacer también, bueno, hay que tomar en cuenta también el incremento de volúmenes de agua. A medida que va aumentando la pavimentación de la ciudad, la construcción, obviamente se impermeabiliza más la ciudad. Eso significa que circula mayor cantidad de agua en los canales y que también aumente la cantidad de agua que llegan a las lagunas. Por otra parte, cabe mencionar el cambio climático que está afectando no solamente a Bolivia, sino a muchos países del mundo, donde se observa que se tienen tormentas de mayor intensidad. Lo que significa que las lagunas se ven exigidas de mayor manera. Otra cosa con la que hay que lidiar es con el desecho de basura. Se ha recorrido a los canales de las lagunas de regulación de la ciudad y se han encontrado muchos puntos de basura. Esa es una imagen de la laguna Huapilo. Aquí la pueden ver. Se han encontrado electrodomésticos como heladeras, cocinas, llantas, y muchas cosas que se transportan en los canales. Es por eso que se determinó construir un cercado perimetral en las lagunas de regulación para evitar que justamente se utilicen las lagunas como puntos de desecho de basura. Aquí tenemos otra imagen también del crecimiento de la vegetación. Entonces, ¿cuáles son las propuestas de la alcaldía? La idea es justamente la limpieza de la vegetación para evitar cualquier retaponamiento del drenaje. El dragado de la laguna, justamente que nos permita hacer un trabajo continuo. Muchas de nuestras lagunas son lagunas húmedas, es decir, que siempre tienen agua. Por lo que un equipo de dragado nos permitiría retirar el material sin tener que utilizar bombeo ni demás. Otra parte justamente era el enmayado perimetral para justamente evitar que se convierten en puntos de desecho de basura. Aquí tenemos un... Bueno, como lo había mencionado el ingeniero Arandia, nosotros seguimos el plan maestro de drenaje pluvial, justamente con los 14 canales emisarios y las cuencas que había mencionado anteriormente. El escurrimiento que ya lo habíamos visto en la anterior presentación. Presentación. Y bueno, nosotros justamente la idea es la fase 2, que sería justamente la refacción de los canales de drenaje. El trabajo consistiría básicamente en los daños a los paños, recorregir los problemas de erosión y cambiar las secciones, aquellas que están destruidas. Actualmente ya salió un primer proyecto, bueno, está en la fase final, desarrollo el primer proyecto de refacción, en los cuales se tiene planificado reparar más de 400 metros de canal. Se va a colocar más de 2,000 metros de tubos para sumideros y más de 3,000 metros en flex beam. La idea de colocar el flex beam es justamente para proteger a que no existan más accidentes de vehículos que se metan hacia el canal y también proteger a los peatones porque ya hemos visto casos de gente que ha tenido ese problema durante las lluvias que han habido accidentes. ¿Por qué las tuberías para sumideros? Se ha recorrido la ciudad y se ha evidenciado justamente que en periodos de lluvia tenemos una pérdida de, básicamente perdemos un carril porque acumula mucha agua, entonces la idea es justamente aumentar la densidad de sumideros para que el agua se evacuada lo más pronto posible hacia los canales de drenaje. Bueno, el plan maestro de drenaje pluvial nos entregó las zonas de inundación con las cuales podemos empezar a trabajar. También se hizo un trabajo complementario junto con otras secretarías que nos permitieron detectar en un total de 167 zonas de inundación en los cuales hizo un trabajo para detectar los distritos con la mayor necesidad de canales. Esto sería lo que para nuestra fase 3 que es justamente la construcción de nuevos canales y para empezar ese trabajo decidimos primeramente ver cuáles son las zonas que más requieren un trabajo de canales de forma más urgente. Entonces se pueden observar de acuerdo al gráfico que el distrito número 7 tiene un 14% de las zonas de inundación seguido por el distrito 12 y el distrito número 6. Para poder realizar ese trabajo nos basamos justamente en el plan maestro que nos da un gráfico, un mapa de los datos de suelo de la ciudad con el cual se puede empezar a trabajar siguiendo justamente los mismos parámetros utilizando también el modelo SWIM para estudiar cómo se comporta el sistema en general con la edición de nuevos canales. Bueno, ¿cuáles son los nuevos canales? Bueno, ¿cuántos canales o kilómetros de canal se tiene planificado en la dirección de proyectos? Actualmente tenemos proyectados para este año 13 kilómetros de canal proyectados. Este año es un poco más bajo que el resto justamente debido a que se está enfocando en las primeras dos fases que son el mantenimiento de lagunas de regulación y el mantenimiento de canales. Se espera para el próximo año llegar a 30 kilómetros de kilómetros de canal y los próximos dos años en 40 kilómetros de canal anual proyectados. Actualmente tenemos los proyectos de canal de drenaje del canal del octavo anillo que son 8 kilómetros, el canal palmal del oratorio que son otros 2 kilómetros y el canal icaraí que son otros 3. Para ello seguimos justamente los parámetros que nos dejó el plan maestro de drenaje pluvial que son justamente 5 años para los terciarios, 10 años para los canales secundarios, 20 años para los canales principales y 20 para los emisarios también. Seguimos los parámetros del plan maestro de drenaje pluvial con una pequeña actualización en el sentido donde cada proyecto que se realice en la secretaría de drenajes, va a requerir una memoria de cálculo. Entonces de acuerdo a los primeros canales que se han realizado, se tiene que el espesor de hormigón que se utilizara va a ser un poco mayor. Estamos hablando de pasar de 10 centímetros que se tenía estimado antes en el plan maestro, vamos a pasar a secciones con espesores de 15 a 20 centímetros para las secciones más grandes. Obviamente también van a haber secciones rectangulares, pero la idea de la nueva construcción de canales va a estar en estandarizar nuestros canales, de tener básicamente una cartera de canales para optimizar los tiempos en la producción de proyectos. Es decir, que se harán directamente los estudios de las áreas de aporte, se verificará el canal que más se acorde, de la cartera de canales que tendríamos, la sección que más se acorde y se procedería al diseño, justamente con la idea de optimizar tiempos y de proveer mayores cantidades de canal. Obviamente también siguiendo lo que decía anteriormente el ingeniero de Arandia, tomando en cuenta los nuevos coeficientes de escorrentía, es muy válido todo lo que dice el plan maestro y también tener la consideración de que justamente hay dos factores que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de los nuevos canales de enaje de la ciudad de Santa Cruz, que son dos. El cambio climático que nos está trayendo mayores intensidades de lluvia, es por eso que la Secretaría también está en el proceso de trabajo de justamente la actualización de las ecuaciones de tormenta, justamente para darnos un modelo que se acuerde un poco más a lo que está ocurriendo en los últimos años, que es mayor intensidad. No somos el único país que está viviendo esto. Francia lo pasó en marzo del año del 2020. Alemania lo vivió hace un momento también. En Sudáfrica tuvo hace unos meses un problema también muy grande de inundaciones. Entonces, vale la pena hacer esa actualización para que justamente podamos diseñar los canales con una ecuación que nos permita diseñarlos de la forma más segura. Otro factor también, como habíamos visto anteriormente, es el incremento de la mancha urbana de la ciudad y de la impermeabilización de los suelos. Entonces, estamos tomando en cuenta coeficientes de escorrentía mayores justamente para que nuestros canales funcionen de la forma más óptima. Aquí tenemos las secciones rectangulares, que eso también está tomado del plan maestro. Y justamente lo que también indica el plan maestro de lo que son las zonas de infiltración. Básicamente lo que propone esta gestión es seguir lo que dice el plan maestro y tomar en cuenta lo que se está planteando ahora de aumentar las áreas de infiltración, ya sea consumidores de infiltración o también ya sea proponiendo pavimentos permeables, por ejemplo, en zonas de parqueo. La idea es recuperar la mayor cantidad de zonas de infiltración para que podamos reducir la cantidad de escorrentía que circula por las calles. Bueno, esto del emisario Isuto es un dato interesante. Actualmente la alcaldía ya se encuentra trabajando justamente en la sección cajón del canal Isuto. Muy pronto tendremos el proyecto. Ya se está considerando el cambio de sección y tenemos básicamente un ancho que serían de 21 metros de ancho de la sección cajón, si no me equivoco. Bueno, lo revise bien los datos y se los pasaría. Pero básicamente eso, la sección del canal Isuto ya está en proceso. Eso ya prácticamente lo tenemos listo. Así que los datos se los daremos más adelante. Y bueno, entonces, en resumen, ¿cuál es el plan de la ciudad para esta gestión? La primera parte será el mantenimiento y limpieza de las lagunas de regulación, la reparación de canales y por último, la construcción de nuevos canales en la ciudad. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Ingeniero Cabrera. En el tiempo establecido. Bueno, antes de dar la palabra al Ingeniero Ambelunge, voy a hacerle la palabra al Ingeniero Jorge Franco y recordarle a los presentes de la sala, si tienen alguna consulta, se les va a pasar un papelito para poder hacer las consultas del caso a los expositores que ustedes vean conveniente. en enero. Muy buenos días a todos. Bueno, como Sociedad de Ingenieros y representando a todo el directorio, queremos agradecer a cada uno de los participantes y entregarles un obsequio, pedirles que no sea la primera vez ni la última, incluso estamos programando ir a visitar la nueva maquinaria que ya tienen funcionando, hacer una visita in situ, vamos a esperar una primera lluvia que sea significativa y también podamos verla desde cerca. Le agradezco por eso y por la predisposición. Entonces, primeramente, quiero agradecerle al Ingeniero Raúl Gabriel Alandia, que es docente y que ha participado con su presentación sobre el plan maestro. Vamos a entregarle un presente. Un aplauso para él. De la misma manera, vamos a continuar con el Ingeniero Erwin Antunes, que es representante del municipio en el área de drenaje y con el cual vamos a coordinar las visitas técnicas también. Muchas gracias por su aporte. De la misma manera, al Ingeniero Juan Pablo Cabrera, que es jefe del área de drenaje en la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Santa Cruz. Un aplauso para él, que también nos dio la disertación. Mil disculpas. Y también al Ingeniero Fernando Melunges, representante de la Universidad Gabriel René Moreno. Queremos entregarle un presente de parte de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Recuerdito. Y desde luego, pues, aquí a nuestro presidente de las, de Avis Departamental, el Ingeniero Alvarado, y que también está dirigiendo todo el comité de drenaje por parte de la Sociedad de Ingenieros. Un aplauso por él, como organizador. Muchas gracias. Ahora me gustaría darle la palabra a través de las redes. Tenemos un ingeniero que es graduado de la Gabriel René Moreno, en Ciudad de Ingenieros de Ingenieros de Jackson Telles. Él tiene una maestría en hidráulica y un doctorado, y es actualmente docente de la Universidad de Cataluña. Allá. Él nos ha pedido, bueno, le hemos pedido más bien que él dé una opinión al respecto en cuanto a drenaje, toda vez que es su especialidad. Él ha ganado concursos, inclusive allá en España, referente a la resiliencia en cuanto a drenaje en las ciudades. No sé si estará conectado ya el ingeniero Jackson para cederle la palabra. Sí, estoy aquí. Buen día. Buen día a todos. Buen día a todos. ¿Me escucha? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Alvarado. Pues un gusto volver a ver al profesor Abelunge. Mucho tiempo. Él fue un profesor. Y bueno, a otros que conozco allí, como Antunes, ya dentro de la universidad. Pues primeramente encantado de participar en este foro, muy interesante. Lo he escuchado todo prácticamente. Pues yo, como describía un poco Marcelo Alvarado, si no me equivoco. Sí, yo estudié en la universidad de Tornomar, de Morreno. Luego, pues hice una maestría aquí en entre Barcelona y hay unos programas Erasmus Mundus. Y estuve en otros países. Luego hice el doctorado en esta misma universidad con estancias en Alemania, en Rusia. Y luego, pues actualmente yo soy profesor de la materia aquí que se llama hidrología urbana. También de hidráulica y de hidrología dentro de la Universidad Politécnica de Cataluña. Yo colaboro en todas esas asignaturas dentro del departamento de Ingeniería Hidráulica. Y en paralelo yo trabajo en una empresa que se llama Consorcio Beso Tortera que es la que maneja todas las yo me encargo de todas las simulaciones de los colectores y las aguas residuales y las plantas de tratamiento de toda la zona del Valle de aquí de Cataluña. Y pues estos temas sí que me interesan siempre me interesan y me dan curiosidad y si se puede aportar algo para Santa Cruz pues yo encantado. Bueno, después algunos comentarios que se puede hacer es cierto lo que habla del coeficiente correctiva ¿no? Nosotros en Santa Cruz estamos viviendo un desarrollo bastante grande de urbanización ¿no? en época de construcción por lo cual las áreas impermeables cambian ¿no? Por lo cual eso de que se hablaba de que están de donde el 70-80% pues bueno es correcto y eso va a venir aumentando y como decía el profesor Melunque es cierto que hay que manejar modelos integrales siempre las simulaciones hoy en día en Europa se llaman sistemas integrales ya se son planes integrales de saneamiento que muchas veces se manejan en términos de cuenca ¿no? en términos de cuenca ¿qué quiere decir eso? que hay que simular alcantarillado ¿ya? depuradora y río de tal manera de que tú puedas saber no solo en tema de simulaciones ¿no? de cómo funciona el alcantarillado sanitario sino también saber todos los contaminantes que te pueden generar las aguas residuales y lo que viene al río ¿no? lo que desemboca al río luego es interesante lo que dice también el profesor Melunque esto es importante que la universidad empiece a generar transferencia de conocimiento porque muchas veces no se toma en cuenta y esto puede generar una inercia mejor no solo en vista de que el municipio ayude sino que los estudiantes puedan adquirir nuevos conocimientos tanto de la administración a la universidad como de la universidad a la a la empresa ¿no? luego esto también que comentaba el profesor era de aquí se llama esto que hablamos de mejorar la calidad de vida lo que llamamos resiliencia urbana de que la resiliencia urbana ¿qué nos quiere decir? ¿qué nos quiere decir? de que tenemos que con mejor calidad de vida en nuestro entorno tanto en aguas sonido aire y todo esto entonces dentro de esto es una cosa muy importante luego algún comentario de lo que han hablado algunos profesores ¿ya? luego cuando calculan la lluvia dicen que se calcularon con los 24 horas es importante verificar si ahora se tienen instalaciones de de pluviómetros que se tengan cada 5 o 10 minutos porque en términos de simulaciones de drenaje urbano siempre hay que considerar términos minutales también tenía una duda en cuanto a los puntos de inundación que han marcado en la red ¿estos puntos son visuales o estos puntos son resultados de simulaciones? también tenía la duda si las simulaciones del SWIM fueron realizadas solo en los colectores o fueron realizadas en todas las redes es importante también que cuando se estén planteando estos nuevos sistemas de almacenamiento por ejemplo pavimentos permeables nuevas estructuras investiguen un poco en el término de saturación nosotros aquí hemos tenido muchas tesinas que se hacen cosas en China y otras cosas y aquí se hacen carriles bici muchas ideas pero en términos de saturación los pavimentos se saturan porque hay muchos plásticos muchos sedimentos y esto puede afectar porque hace su pavimento permeable pero luego en poco tiempo queda la eficiencia baja muy rápidamente porque son se saturan luego hay una cosa que no he visto que es el tema de las para que el agua entre a la red ya sea canales o colectores ya y no circula de forma descontrolada lo que necesitamos siempre es conocer las rejas o los inbornales ya y conocer muy bien el espaciamiento de las rejas porque si no el agua correrá por las carreteras entonces es importante que se hagan también dentro de esto se incluyen proyectos de espaciamiento de rejas ¿no? tanto de rejas continuas como rejas transversales luego bueno creo que bueno eran unos comentarios rápidamente y pues no lo sé si yo la verdad es que encantado y de participar y cualquier duda pues estoy aquí dentro de la universidad o en la empresa y pues nada no tengo nada más que decir creo creo si no hay más consultas o alguna opinión al respecto les agradezco mucho a todos los presentes por haber participado del primer foro de drenaje pluvial de la ciudad agradezco mucho la presencia del gobierno municipal usted ingeniero Antunes queremos para concluir establecer lo siguiente es necesario determinar una planificación integral no es cierto lo ha mencionado el ingeniero Melunge lo ha mencionado el ingeniero grande creo que todos consideramos eso nos han informado que actualmente el gobierno municipal tiene considerado la limpieza y mantenimiento de las actuales lagunas de regulación la reparación y mantenimiento de los canales ya realizados vestidos así como la construcción de nuevos canales no eso es lo que informa el gobierno municipal quiero que esto lo vamos a plasmar en una nota como un acta o algo que está saliendo del foro como un producto y que los vamos a hacer llegar a ustedes para que lo tengamos listos y para un segundo foro ver cómo estamos avanzando al respecto ¿les parece? ya y también hay que hacer notar que se ha tomado en cuenta lo que se ha realizado en el 2017 2018 actualmente en el gobierno municipal y se están planificando convenios con municipios contiguos como ser Guarnes y la Guardia que también Cotoca creo tiene que hacerse agradecerles a cada uno de ustedes por su presencia y bueno creo que damos por concluido el presente foro muchas gracias a todos ¡Gracias! 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 Gracias.